Va a venir el centro, reitero por parte del equipo de Huracán del Paso, se defiende Huracán Buceo, va a venir la bola que va a caer en el área, quiere Huracán del Paso encontrar el primero y afianzarse como líder del grupo, le va a pegar a la pelota nuevamente el número 15, le va a pegar esa ruota, atención, se defiende todo el buceo, ataca todo el paso de la arena, el centro al área, segundo palo, sale lejos con el puño el arquero, atención, la pelota queda rifada en el área, la consigue Silva, remate de Silva, Gol, 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 Huracán del Paso de la arena, aparece Christian Silva porque vio adelantado el arquero y una pelota que quedó rifada en el área, salió lejos, salió demasiado lejos, Janes, dejó la pelota entregadísima para que Silva encuentre el gol y encuentre el paso, el camino para que Huracán del Paso de la arena, esté ganando en 36 minutos, Huracán del Paso 1, Huracán Buceo 0, una fantasía del número 10, salió lejísimo, Janes en una pelota quieta que intentó contrarrestar con los puños y la pelota le termina quedando a Christian Silva, que de sobrepique vio que volvía desesperado Janes. Gracias. Gracias. Gracias.